Pero además de ofrecer instalaciones amplias y bien equipadas, en Olympus Gym saben que es muy importante el asesoramiento por parte de los instructores y es por esta razón que el gimnasio cuenta con instructores capacitados y certificados que hacen un seguimiento del progreso de cada uno de los clientes. Más competiciones y más peso también. Perfecto, entonces yo voy a empezar desde hoy mi rutina y obviamente bien asesorado. Nos encontramos con otro instructor también que próximamente cuando estén inaugurando un nuevo nivel aquí en Olympus Gym va a estar presente constantemente, estoy hablando del entrenador Luis García, quien está especializado en los entrenamientos de suspensión. ¿Cómo estás Luis? Esta semana, buenos días, un gusto aquí, tener el placer de comentarles a base de lo que va a ser el entrenamiento en suspensión y lo que es el funcionaje. Bueno, el entrenamiento en suspensión se utiliza las correas TRX, estas se van a utilizar a través de, se va a observar el pez corporal y como el nombre indica es en suspensión, tu cuerpo no está apoyado en nada, no está acechado. Trabajas en base a tu peso, trabajas en base a tu peso, claro, que es lo ideal también porque si te das cuenta hay algunos equipos en los cuales vienes y te sientas, ¿no? Entonces, mediante este tipo de ejercicios todo el tiempo estás activo y puedes realizar acción en diferentes grupos musculares, ¿no? También puedes trabajar lo que es la sentadilla, puedes trabajar sentadilla con salto, puedes trabajar la tijera en TRX, que son ejercicios bastante fuera de lo común y te lo digo por experiencia propia, son matadores. Perfecto, ¿qué les parece si yo me hago dar una pequeña instrucción acerca de este tipo de entrenamiento? Así que manos a la obra, mis amigos, vamos. Tras consolidarse como uno de los mejores gimnasios en la actualidad, todavía hay muchas metas por alcanzar y sin duda el futuro para Olympus Gym es muy prometedor. Bueno, mis amigos, como han podido ver, he tenido un día intenso, me lo pasé entrenando, pero muy bien asesorado, Herbert, la verdad, un gimnasio completo, completísimo. Sí, como pudiste ver, entonces estamos con prácticamente bastantes disciplinas en este momento, digamos, brindando lo que son nuestros servicios. Próximamente vamos a tener nuevas disciplinas que sin duda son disciplinas que están captando mucha atención a nivel mundial, ¿no es cierto? Y la gente también está atento a que esto ya se venga próximamente, digamos, ¿cierto? Muy bien asesorados y por favor, Herbert, haz una invitación a toda la gente que está viendo a todo terreno para que se dé una vuelta por el gimnasio. Invitar a toda población a que puedan venir a conocer nuestras instalaciones, nuestros servicios, estamos acá para brindarles el más amplio asesoramiento para que puedan alcanzar, lograr sus objetivos prácticamente, ¿no es cierto? Entonces el asesoramiento es personalizado. Herbert, bueno, mis amigos, hemos conocido el día de hoy Olympus Gym, así que la invitación está hecha, dense una vuelta por acá y vengan a ponerse en forma. Chau. 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 Chau.